Los salvadoreños recibieron al Sol de México con un lleno total en el Estadio Cuscatlán. La gira internacional de Luis Miguel, Tour 2024, hizo su parada en El Salvador. Los fans de Luismi pudieron corear y disfrutar los más grandes éxitos del cantante. Esta fue la primera vez que Luismi se presentó en El Cuscatlán. Sus bailes y su incomparable voz hicieron de esa noche una noche inolvidable. Hola. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!